E.D.C.D. canta conmigo E.F.Y.H. con amigos Y.K.L.L.A. la vamos a aprender M.N.N.O. vamos otra vez T.U.R.S.T.U.V. El alfabeto es fácil, lo vas a saber O.B.U.E.X.I.D.Z. también Con esta canción nunca vas a olvidar A.E.I.O.U. las vocales son Rápido aprendemos esta lección S.D.F.G. muchas consonantes H.Y.L.M. todas son brillantes P.U.R.S.T.U.V. El alfabeto es fácil, lo vas a saber W.U.E.X.I.D.Z. también Con esta canción nunca vas a olvidar Vamos a cantar fuerte todos juntos El alfabeto aprenderemos sin puntos A.E.X.I.D.Z. es el camino Hasta Z llegamos, no hay desafío P.U.R.S.T.U.V. El alfabeto es fácil, lo vas a saber W.U.E.X.I.D.Z. también Con esta canción nunca vas a olvidar Confirar, no vas a olvidar Vamos a cantar fuerte todos juntos El alfabeto aprenderemos sin puntos A.E.C.D.E. este es el camino Hasta Z llegamos, no hay desafío W.U.R.S.T.U.R.S.T.U.R.S.T.U.R.S.T. M.N.N.O. Vamos otra vez T.U.R.S.T.U.V. El alfabeto es fácil, lo vas a saber O.E.X.I.D.Z. también Con esta canción nunca vas a olvidar A.E.I.O.U. Las vocales son Rápido aprendemos esta lección S, D, F, G, muchas consonantes H, Y, L, M, todas son brillantes P, Q, N, S, T, U, V El alfabeto es fácil, lo vas a saber W, E, X, Y, Z también Con esta canción nunca vas a olvidar Vamos a cantar fuerte todos juntos El alfabeto aprenderemos sin puntos A, D, C, D, S es el camino Hasta Z llegamos, no hay desafío T, U, R, S, T, U, V El alfabeto es fácil, lo vas a saber W, E, X, Y, Z también Con esta canción nunca vas a olvidar Confiar, ah, 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 ah No vas a olvidar, ah, ah, ah Vamos a cantar fuerte todos juntos El alfabeto aprenderemos sin puntos A, D, C, D, E, este es el camino Hasta Z llegamos, no hay desafío El alfabeto son así, hoy es el camino El alfabeto son así, hoy es el MODERN La guerra El alfabeto son todas M-N-N-O, vamos otra vez P-U-R-S-T-U-V, el alfabeto es fácil, lo vas a saber O-B-U-E-X-Y-Z también, con esta canción nunca vas a olvidar A-E-I-O-U las vocales son, rápido aprendemos esta lección S-D-F-G, muchas consonantes, H-Y-L-N, todas son brillantes P-U-R-S-T-U-V, el alfabeto es fácil, lo vas a saber O-B-U-E-X-Y-Z también, con esta canción nunca vas a olvidar Vamos a cantar fuerte todos juntos, el alfabeto aprenderemos sin puntos A-B-C-B, este es el camino, hasta Z llegamos, no hay desafío P-U-R-S-T-U-V, el alfabeto es fácil, lo vas a saber P-U-R-S-T-U-V, el alfabeto es fácil, lo vas a saber O-B-U-E-X-Y-Z también, con esta canción nunca vas a olvidar O-B-U-E-X-Y-Z también, con esta canción nunca vas a olvidar No te vas a olvidar, no te vas a olvidar No te vas a olvidar, no te vas a olvidar No te vas a olvidar, no te vas a olvidar Hasta Z llegamos, no hay desafío El mundo es brillante, Christmas cheer is here tonight Eddie Cd canta conmigo E F Y H con amigos Y Y K L A, la vamos a aprender M N N O, vamos otra vez P U R S T U V El alfabeto es fácil, lo vas a saber O B U E X Y Z también Con esta canción nunca vas a olvidar A E I O U, las vocales son Rápido aprendemos esta lección S D F G muchas consonantes H Y L M todas son brillantes P U R S T U V El alfabeto es fácil, lo vas a saber Doble U E X Y Z también Con esta canción nunca vas a olvidar Vamos a cantar fuerte todos juntos El alfabeto aprendemos sin puntos El alfabeto aprenderemos sin puntos A D C D S es el camino Hasta Z llegamos Hasta Z llegamos No hay desafío T U R S T U V T U R S T U V El alfabeto es fácil, lo vas a saber T U R S T U V T U R S T U V El alfabeto es fácil, lo vas a saber T U R S T U V El alfabeto es fácil, lo vas a saber T U R S T U V T U R S T U V Música A C B Y L A T U E Música Y, K, L, A, la vamos a aprender M, N, N, O, vamos otra vez P, U, R, S, P, U, V El alfabeto es fácil, lo vas a saber O, B, U, E, X, Y, Z también Con esta canción nunca vas a olvidar A, E, I, O, U, las vocales son Rápido aprendemos esta lección S, D, F, G, muchas consonantes H, Y, L, N, todas son brillantes P, U, R, S, T, U, V El alfabeto es fácil, lo vas a saber W, E, X, Y, Z también Con esta canción nunca vas a olvidar Vamos a cantar fuerte todos juntos El alfabeto aprenderemos sin puntos A, B, C, D, S es el camino Hasta Z llegamos, no hay desafío P, U, R, S, T, U, V El alfabeto es fácil, lo vas a saber W, E, X, Y, Z también Con esta canción nunca vas a olvidar Confiar Confiar ¿Cómo vas a olvidar? ¿Ah? 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 Vamos a cantar fuerte todos juntos El alfabeto aprenderemos sin puntos A, B, C, D, E Este es el camino Hasta Z llegamos, no hay desatino